Va a llegar un motochorro por allá, por la esquina. Justo está saliendo la mujer, Lorena. El hombre ya tiene el auto en marcha. Ahí va. A ver. Ahí sale la mujer. Y va a venir un motochorro por la esquina. Ya, la mujer sale. Cargada de cosas. Con el auto en marcha como para no tardar nada. Le tira la moto encima. Ahí viene. Ahí está. Mirá. ¿De dónde aparece? Ahí está. El hombre reacciona, pone primera y sale. La mujer sale corriendo y al sinvergüenza le queda la moto rota. Se escapa a pie. Pero la mujer quedó como en un estado de indefensión total. ¿No la está corriendo a ella? No. Ella corre y se refugia en una casa cercana. Va. O se refugia por ahí. Porque estamos tratando de hablar con la víctima. Atención, que enseguida va a levantar... Vamos a hacer contacto con el móvil. ¿Esto dónde fue exactamente? Ramos Mejía. Sí. Ahí sale la mujer. Un día normal. Un día normal. De noche, ¿no? Es el momento más vulnerable de cualquier vecino. La nueve de la noche, escúchame. La nueve de la noche. Entrar o salir de casa. Sí, claro. Te vas a comer a lo de un familiar, ¿no? Como muchos... Ahí viene el motochorro, ¿eh? Ahí está. Le tira la moto encima. ¿Ella ve? Le abre la puerta. Le abre la puerta. Mirá. Le tiró, claro. Le averió la moto, el auto. Bueno, es sinvergüenza. Este tipo... ¿A dónde se fue? ¿Estará detenido? Porque las cámaras lo captan. Claro, 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 claro. Está el recorrido de este hombre, que salió corriendo, que dejó la moto. Y esto se podría esclarecer gracias a la cámara de seguridad que paga el propio vecino, que paga este hombre en su casa. Tiene que poner rejas, tiene que poner alarma, tiene que poner cámara de seguridad. Y la pone... Mirá cómo revolea lo que tiene la mujer. Atención que ya está conectado el móvil, lo vemos una vez más. Mirá la mujer. La reacción, rapidísima. Listo. Es una... Cierra la puerta. Se va corriendo. Revolea un bolso. Él, claro, dará la vuelta. Mirá, frenó, da la vuelta para ver qué pasó con la mujer, porque debe tener que ir al marido. Bueno, nuestro compañero está allí y tiene mucha más información. Contacto en vivo con Gonzalo Asís. Sé que ibas a tratar de hablar con la víctima, Gonzalo. Exactamente. ¿Cómo estás, Guille? Buen día. Buen día, Lorena. Esta es la casa donde pasa todo. Y antes, mirá, Gaby, vamos a mostrar. Esta es la cámara que filma todo, la que graba todo. Claro. Y como vos contabas, Guillermo, es una cámara que no es de la municipalidad, no es una cámara pública, es una cámara que paga al propio vecino. Que además, mirá, imagínate cómo se vive acá. Acá tenemos una reja y tenemos también arriba un alambrado eléctrico. Sí. Así es como se vive en el conurbano. En este caso, en la calle Olivera, el 700, en Ramos Mejía. Esta es la vereda donde estaba estacionado este auto, que recién les mostrábamos en el video, video que graba esta cámara. Y esto pasó el sábado a las 9 y media de la noche. Oriana y el marido iban a dejar a las nenas de 4 y 2 años en la casa de la suegra para salir. Como suele ocurrir cuando un matrimonio se toma ese ratito para poder disfrutar de una salida. Dejan los chicos con los abuelos. Y salían desde este lugar donde estaba estacionado el auto. Acá está Oriana, pobre, que anda con mucho frío, un poco enferma. Sí, sí. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Y con qué miedo? Bueno, vos sos la mujer que aparece en ese video. Corriendo. Y es que es tremendo, ¿no? Contanos, relatanos cómo fue ese momento y qué fue lo que pasó. Bueno, íbamos a dejar a las nenas con mis suegras para ir a tomar algo, cosa que no hacemos muy habitual. Y bueno... Pobre mujer. Cuando mi marido había dejado el auto afuera, porque veníamos de buscar ganar un cumpleaños, se sube, sube a la más grande corriendo al auto, sube a la chiquita, se mete él, pone el auto en marcha, porque él vive siempre así, cosa que discutíamos mucho por eso, porque le decía, no podés inculcarle miedo a las nenas, no puede ser que siempre salgamos así, qué van a pensar. Y bueno, le di la razón y gracias a eso pudo salir corriendo en cuanto él se subía a la vereda. Y yo salí corriendo pidiendo auxilio. Gritaba, auxilio, auxilio, me roban, me roban. Y tocaba timbre a los vecinos. Entonces, él pegó la vuelta y me volvió a agarrar y el chico quedó caminando, el chorro.